Buenos días, pedazo de pelotudos. Soy Mariano Klos. Como se darán cuenta, yo no hago solamente narraciones de partidos de fútbol. También hago críticas de Zin. Quiero hacer unos comentarios al respecto de la película comunista, Benny Mira. Benny Mira es una película de mierda, una auténtica basura. No se la recomiendo ni a mi peor enemigo. No entiendo cómo hay gente que recomienda ver este pedazo de mierda.